Lectura Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor por la señal de la Santa Cruz Nuestro enemigo, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo Amén San Lucas capítulo 1 versículo 38 Algo 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 M2 en este moeten bottle El Jesucristo Juan Algo Algo P Selbst Denso Algo 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 la palabra Dios hermanos y hermanas palabra del Señor yulalak brengawartag pubig cubig pakistancik hasubik maria hasubik libib chibi hampe la shama kichabath kinto hasubik rimaria la shama kichabath no kimbik pakistancik agami segong nampak waki kibik cherelios katampe katshokun teman kiwa kubig ri si bala khilik kubig chke walari kachelat iremos presentando a nuestros alumnos pensar en recreo igual que ellos los invitamos a que los imitéis quieres ser como tu maria primer punto humilde la shama kubig maria palukas teman la shaka nabe punto shimbik la shama koy adkira kichimis cuando kubig alegre, cuando canta alegre, cuando ora alegre, cuando escucha la palabra maria kubig wanari kubig wanari, quiero ser como tu maria kimbahwe in jasaanat maria jampakwe in jasaanat maria jampakwe in jasaanat maria jampakwe in jasaanat maria kuklog pa' la iglesia maficio respeto amin amin La palabra San Antonio de Padua, cuando se va a hacer una actividad o una prueba, una herejía. Amén. 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 Señor de los señores y doctor de los doctores por eso el valor de María María nuestra madre fue siempre una mujer humilde, ¿qué significa mujer? ¿qué significa mujer? Virgen ¿amén? Virgen 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 y esa palabra Virgen 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 Durante tres meses Cuando ya sabía que ella Sería la madre de Dios Amén Durante tres meses Y María tres meses Escogió a Santa Isabel ¿Quién soy yo? Me visitará Quechare Santa Isabel La madre de mi Señor Amén Sea humilde Y arretam Chikush unanle Dios Jesús Era Dios ¿Qué significa Trinidad? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo María Como mujer humilde Nunca buscó Destacar Ni ser Se ensalzaba Ensalzaba Nunca se lee El Evangelio Que María se presenta En el público Cuando Jesús era recibido En triunfo Amén ¿Qué significa Trinidad? 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 María Humilde Amén Sin Cristo no somos nada Amén Fue Virgen En su concepción Amén María como mujer humilde Nunca buscó destacar Ni ser ensalzado Nunca se lee el Evangelio Que María se presenta en público Cuando Jesús era ¿Sí? ¿Sí? Nunca se lee el Evangelio ¿Sí? ¿Sí? Se van a presentar El Evangelio El Evangelio Y arriba Con llamar Atención Porque Aquí Amén Cuando Quieren Predicar Yo no vengo Yo vengo Anunciar La buena Noticia Amén Por eso La palabra Recibió en el trompo Como cuando entró En Jerusalén Con tantos honores Entre palmas Vítores Pero sin embargo Si lo acompaña Acompaño En los momentos Más difíciles Cuando Cuando Socle Jesús Para Jerusalén Terreno Nand Amén Cuando Socle Para Jerusalén La bien La apuche De María La bien La bien Cuando La 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 Y No Le Importó Estar Presente En el Calvario La Vista De Todo Sin Importar Amén Pero No Quierle Difícil Yo Pucas De Mar Yo Te Importar Jeri María Si No Renoje Le Suprimiento Jesús Yo Vante Importar Amén Amén Tampico La Palabra Más Difícil No Le Importó Estar Presente En el Calvario Si Si Buenas Fue Chor Marías Más 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 Bien Más Nó Con Chor Chor Tampano C Quag Tu C C C C C C C C C no me importa por eso está presente en el Calvario la vista de todo sin importarle la deshonra ante todo el pueblo de darle darse a conocer como la madre de un condenado que María como un criminal por eso cuando la deshonra la deshonra la deshonra la misma catequista la misma amén por eso es así Jesús un criminal es así también también el valor Amén por eso madre hoy queremos ser humilde como tú por eso hoy queremos ser humilde como tú Amén servicial Amén por eso Amén María nuestra buena madre fue siempre una mujer servicial desde el primer momento estuve dispuesto a servir a Dios Amén dispuesto que van a servir a Dios amén amén Pero María servicial Amén Desde el primer momento estuve dispuesto A servir a Dios Y aceptar lo que tenía Preparado para ella Yo no aceptar Le preparaba Ayer más de Dios Pero el problema es ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía? ¿Por eso Les van a votar para el domingo La sacayosa es para Caravana Amén La sacayona Es de César Es de César Es de Dios Es de Dios Servicial Servicial Por eso Amén Siempre estuve atento A las necesidades de su hijo Siempre atento A las necesidades de su hijo Cuando cubrile Atento Medianoche A laguna de la mañana Tremendo Quien vete hermano Amén Por eso la palabra Siempre estuve atento A las necesidades de su hijo Jesús De sus amigos Los apóstoles De todos aquellos que rodeaban Como nos cuenta El evangelio y el pasaje De las bodas de Caná Donde preocupada Por los novios Convencido A Jesús Para que les ayudara Resolver el problema Que les presentaba En Caná de Galilea Él vino María dijo Lo que mandará Lo que mandará El consejo Es obedecer El consejo de María Es obedecer Amén El consejo de María ¿No? ¿No? No reflexiones ¿No? ¿No? La palabra También ¿No? ¿No? Preocupada de nuestra madre. Amén. 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 mis palabras, pone en práctica construye su casa sobre sobre la roca la corbata la marca ya la marca ya la marca ya la marca ya ¡¿Cómo se va a ser? ¡Cómo se va a ser! ¡Hombre a ser! ¡Hombre a ser! Tu eres la vida de tu madre Tu eres la vida de Jesús Pero nunca Tu eres la vida de tu madre ¡No! ¡Hombre a ser la cruz! Tu eres el Fue de la Cruz Cuando te preguntes a ti, Dios es católico. Dios es apóstol. Dios es un apóstol. Dios es un apóstol. maría evangelio san luca yo quiero estudiar yo quiero estudiar por su vida para el nacimiento de jesús porque yo quiero estudiar san luca somos estudios san luca 感謝 es para estudiar no puedo estudiar Amén. 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 Amén.